A todos que tengan un bonito inicio de semana. Iniciamos las noticias el día de hoy contándoles que el gerente de la empresa de aseo Veolia, Humberto Posada, nos habla sobre la llegada de más camiones para la prestación de servicio en el municipio. Bueno, para nosotros es muy importante poder presentarles a toda la comunidad estos vehículos que se suman a los vehículos que ya hemos venido adquiriendo durante este año y años anteriores. El día de hoy estamos presentando un vehículo de 25 yardas cúbicas, un vehículo de 16 yardas cúbicas de capacidad y dos camionetas tipo satélite, las cuales pretenden reforzar el servicio en las zonas de difícil acceso y en las zonas de asentamientos humanos donde tanta necesidad tenemos de mejorar y garantizar una cobertura total de nuestro servicio. Bueno, con esos vehículos pequeños hay acceso a esas trochas donde no hay acceso al vehículo grande. Así es, la llegada de los vehículos se va a sumar a una estrategia que venimos trabajando con la comunidad y es hacer una alianza entre la empresa y las comunidades para poder mejorar las condiciones del servicio en estas zonas que son de compleja tensión. Es por eso que estos vehículos van a poder garantizar una mejor prestación del servicio en estas zonas unidos con un proyecto que hemos venido desarrollando de la mano con la comunidad, de una alianza para poder establecer un mejor servicio en estas zonas. Bueno, ingeniero, ¿en cuánto tiempo estaría renovada totalmente la flota de vehículos para la recolección de aseo? Esperamos en dos años, en los próximos dos años, tener renovada absolutamente la flota y poder garantizar las condiciones de servicio hechas a la medida de las necesidades de Cúcuta y su área metropolitana. Bueno, a pesar de las campañas y del esfuerzo que hace la empresa Veolia para recuperar el Canal Bogotá, ¿siguen habiendo malos ciudadanos, gente sin sentido de pertenencia que arrojan las basuras a este espacio? Veolia tiene el compromiso absoluto con la ciudad y con garantizar condiciones de limpieza absolutas en cada uno de los rincones de la ciudad. Si bien es cierto, dentro de nuestro servicio no está incluido el servicio dentro del Canal Bogotá, nosotros permanentemente estamos haciendo campañas, brigadas dentro del Canal Bogotá para garantizar las condiciones del servicio. Invitamos a toda la ciudadanía para que no arroje los residuos en esta columna vertebral de la ciudad e invitamos a que no les entreguemos los residuos aprovechables a los habitantes de calle, sino a aquellos recuperadores de oficio legalmente constituidos para que ellos puedan hacer un manejo adecuado de estos residuos aprovechables. Juntos podemos garantizar y cambiar las condiciones de aseo que tiene el Canal Bogotá. ¿Algo más, ingeniero? Por lo pronto queremos invitar a toda la gente a que nos apoyen y que trabajemos juntos en mantener esta ciudad limpia, hermosa y con la mejor calidad de vida para todos los cucuteños.